¿Sabía usted que depende de usted mismo la decisión de ser en la vida bueno o malo, sabio o perverso? La Biblia dice en el libro de Proverbios 12, verso 8, según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Pero hay algún tipo de menosprecio, de rechazo que los creyentes podemos sufrir por causa de Cristo. Cristo mismo dijo y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero hay gente que es menospreciada, despreciada por su perversidad, por sus malos pensamientos y por sus malas acciones. Pero dice que según la sabiduría el hombre alabado proponte ser sabio. ¡Gracias!